En 1785, Juan de Villanueva diseñó esta casa de características palaciegas. La planta es trapezoidal, ordenada por dos crujías perimetrales. En el interior quedan dos patios de luces separados por la escalera de tres tramos. La portada se plantea con pilastras laterales y ménsulas, sobre las que apoya un balcón de hierro forjado. El promotor fue don Luis Felipe Fernández de Córdoba y Gonzaga, marqués de Cogolludo y heredero del decimosegundo duque de Medinaceli. El edificio servía para alojar a su familia, ya que él tenía su residencia dentro del monasterio. En el siglo XIX, los Medinaceli se deshicieron de la propiedad y se convirtió en casa de vecindad. En 1971, se transformó en edificio de viviendas de cinco plantas. Todavía conserva el muro antiguo, la portada y los huecos de ventanas originales.